Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí, gracias, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un ejemplo a seguir, para las mujeres es una gran inspiración. Necesitamos mujeres mejor formadas, instruidas, de lucha, activistas, educadas. Entendiendo por la educación lo que uno lleva en el corazón y la instrucción, lo que uno va aprendiendo en las escuelas. Gracias por estar el día de hoy aquí, querida Elena. Gracias, gracias. Es un privilegio, es un honor. Gracias y bienvenida a la alcaldía de Cuauhtémoc en su casa. Gracias. Gracias a este reconocimiento a nuestra invitada especial. Gracias. 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 Gracias.